¡Hola imparables! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo entrenamiento de la serie de flexiones de pecho para hacerlas en casa. Estamos en el segundo nivel. Esta vez vamos a ser un poco más avanzadas las cosas porque hay que cambiar las cosas para ver cambios diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer esta vez igualmente son cinco ejercicios pero un poco más difíciles un poco más de repeticiones y recuerda que esta serie de ejercicios para personas que están empezando de intermedios, de principiantes, se van a hacer avanzados en esta serie de ejercicios. Pero si tú eres avanzado, puedes simplemente ponerle más intensidad, más ejercicios, pero esta serie es muy buena te va a dar cambios muy buenos en tu casa. No hay excusas si no tienes para un gimnasio, simplemente nos ejercitamos aquí en casa. Entonces, sigan chicos y listos. Bueno chicos, empezamos con flexiones. Recuerda que también puedes usar tu timer si lo tienes en casa, el gym boss, como te dije, si no puedes hacerlo como siguiendo mis instrucciones. Entonces empezamos, es intenso, igual cinco ejercicios en el circuito, repetimos todo tres veces. Pero si quieres puedes en cada ejercicio hacerlo tres sets, avanzar al segundo, tres sets, y así. Entonces empezamos. Vamos. Ponga mi timer, entonces trajearme cuándo te va a durar mi entrenamiento, y empezamos. En silla, altos, con un tempo medio, eso quiere decir los segundos de bajada, y los segundos de subida, 10 repeticiones. Vamos. Contrayendo el pecho, y respirando. Listo, 10 repeticiones. Si eres principiante, descansamos 30 segundos. Si eres intermedio, 15 segundos. Y si eres avanzado, puedes seguir al siguiente ejercicio. Entonces, en este caso vamos a hacer el siguiente ejercicio, el cual es escaladoras. Yo les llamo escaladoras. Son excelentes, excelentes para dar fuerza en cada brazo individualmente. Entonces, vamos de ahí, chicos. Recién atención. Entonces, abrimos un poco los brazos, y encogemos este pie, y bajamos del otro. Doblamos, y bajamos. Doblamos, y bajamos. Igual manera, 10. Si eres principiante, puedes descansar 30 segundos. Si eres intermedio, 15. Si eres avanzado, seguimos sin parar. Hasta agarrar el circuito, lo repetimos 3 veces. En cambio, es una otra opción. Cada ejercicio lo puedes hacer 3 sets, y después, avanzar al siguiente. Descansando, obviamente. Simplemente modifica el plan a tu conveniencia, ¿ok? Entonces, avanzamos al siguiente ejercicio, que son oblicuos, haciendo flexiones del pecho. Es algo muy increíble, chicos. Preste atención. Trabajamos los oblicuos, y a la vez, también el pecho. Posición neutral. Y, vamos. Giramos el cuerpo. Giramos. 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 Les quiero mostrar cómo se van a ver mis zapatos para cuando estén girando. Entonces, giran. Giran así, ¿verdad? Entonces, bajamos. Giramos. ¿Ya? Una vez que acaben eso, chicos. ¡Uh! ¡Uh! Una vez que acaben eso, chicos, vamos a avanzar al siguiente ejercicio, que... Ya voy. Ya voy cuatro minutos. Entonces, chicos, el siguiente ejercicio es muy, muy bueno. Es para trabajar el pecho bajo. De igual manera los tríceps y todo el cuerpo. Entonces, preste atención. Vamos a usar la silla otra vez. De igual manera la silla. La ponemos aquí. Vamos a mejorar un poco con la gama para que puedan ver mejor. Y listo. Entonces, ponemos pie arriba. Este va a ser un tempo rápido, chicos, ¿ok? Tempo rápido. Igualmente 10 series. Subimos los pies de la silla. Y un tempo rápido, ¿ok? 10 veces. Una, dos, tres. Listo. Genial. Siente como que en el pecho, realmente. Ok, si tú eres avanzado, yo sé que esto no va a ser mucho para ti. Entonces, haz más repeticiones, incluso hasta el fallo. Hay muchas maneras de modificar tus entrenamientos. Pero te estoy dando los ejercicios claves para que lo hagas. Descansamos de igual manera. Chicos, no matos. Intermedio, si no quieren descansar. Hagan un poco de segundos. Tomen un vaso de agua, hidrátense. Y sobre todo, anoten sus repeticiones para que en el próximo entrenamiento hagamos muchas y muchas más. Ahora hacemos al último ejercicio. Uno de mis favoritos. En este caso, vamos a necesitar sacarnos los zapatos para poder resbalar en el suelo con las medias. Entonces, amigos, vamos a empezar. Este ejercicio es un poco complicado. Si no puedes, lo puedes hacer arrodillado. Pero la cosa es que vamos a resbalar en el suelo. Y vamos a trabajar los tríceps, ¿ok? Pero se hagan atención. Entonces, se desbala. Se desbala. Y bajamos. Es como un arco que hacemos, ¿sí? Un arco. Y bajamos. Solo bajan los antebrazos y trabajan los tríceps. Ahí trabajamos pecho. Ahí trabajamos los tríceps. Trabajamos pecho. Si no puedes hacerlo, al principio, simplemente usa tus rodillas, ¿ok? Es decir, así. Así. Y así. ¿Ok? Entonces, de igual manera, vamos a terminar este ejercicio. Lo puedes modificar por otro que me gusta. Te va a dar un ejercicio bonus. Que es flexiones de pecho, pero abiertas las manos hacia afuera. ¿Ok? Entonces, vamos. En este caso, vamos a trabajar un tempo muy lento. Cuatro segundos de bajada y cuatro de subida. Empezamos. Un, dos, tres, cuatro, cero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y así. Cuatro flexiones estamos con tiempo lento. Y cuatro con rápido. Un, dos, tres, cuatro. Y cuatro más, con moderado. Una, dos, tres, y cuatro. Excelente. Entonces, como les dije, chicos. Traten de incrementar sus ejercicios en su casa. Si no, si el gimnasio está cerrado, no hay excusas. Hacemos en casa. Y eso te va a garantizar que se te va a hacer una muy buena definición en el pecho. Muy buena con textura en el pecho, como pueden ver. Entonces, esto sí funciona, chicos. Simplemente, pónse las pilas. Nos vemos. Yo soy Jero. Si tienen preguntas, háganlo. Y nos vemos en el próximo entrenamiento. Adiós. Chico. 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 Chico.